MENTIRA Muy querida comunidad, profesores, padres de familias, estudiantes, vamos a dar inicio a nuestra fiesta. Yo, el rector del Colegio San José, entrego las llaves de la institución a los reyes de las sesiones de preescolar, y del bachillerato. Para que animen a toda la comunidad educativa a participar de esta tradicional fiesta de Barranquilla, y ayuden a preservarla, reciban estas llaves por los docentes del bachillerato para que vivamos las fiestas del carnaval. ¡Que se abran las fiestas!